Hola Youtube aquí les traigo este pequeño tutorial de como descargar Pokemon Reload Bueno esto es sencillo, primero nos vamos al sitio web, estará en la descripción del video Este es el sitio web oficial del creador, aquí encontraremos la versión beta 17.5 Desplazamos hacia abajo y vamos a leer enlace, y damos click en Pokemon Reload beta 17.5 El servidor de descarga es Gofile, esperamos que cargue y damos en descargar Ustedes le dan en Wargar, yo no lo descargo porque ya lo tengo xd Vamos a localizar donde se descargo, en mi caso lo tengo en una carpeta que yo cree llamada Games Aquí le daremos, extraer en, ya que esta no trae subcarpeta Ahora un dato del juego, Pokemon Reload es un juego creado por un fan llamado Fer Es parecido a todos los juegos de Pokemon solo que con una gran diferencia la cual es el estilo de batalla En este nuevo estilo de batalla puedes controlar a tu Pokemon y dirigir que ataque usar contra que o quien En promedio, 60 horas dura el juego, la Pokédex consta de 526 Pokemon en total Y al igual que en los juegos de Nintendo, hay 3 tipos de entradas Pokemon capturados, Pokemon vistos y Pokemon que no hemos visto ni capturado, de los cuales no se muestra nada La versión más reciente es la 17.5 el juego se viene desarrollando desde el 2008 Bien una vez extraído el juego, para jugarlo tienen que darle en el ejecutable S Crean acceso directo en el escritorio para no estar abriendo carpetas cada rato Cambiarle el nombre ya es opcional Y bueno ya eso sería básicamente todo